Frío, no, hay que trabajar, hay que moverse para no tener frío. Buenos días. Por mucho que ella se mueva, lo cierto es que sí hacía frío. Un grado bajo cero a esa hora. La capital despertó helada, gorros, bufandas, parcas. ¿Con qué más se abrigaron los capitalinos? Bólar, camiseta, chaqueta, camisa, perdón, un chaleco más en la casaca. Con panty, pantalones, con flanela. Tengo mucho frío. ¿Suscribiendo? Sí. ¿Qué se puso? Harta capa. Cuidado, no es llegar y ponerse cualquier tipo de ropa. Tienen que vestir una primera capa pegada al cuerpo de algodón o de alguna tela que sea suficientemente respirable, porque los niños cuando juegan, aunque haga frío, igual van a transpirar. Una segunda capa de vestir, que puede ser con lana o polar, algo que contenga el calor. Una tercera capa de abrigo, cierto, para salir y enfrentar las bajas temperaturas. Y si está lloviendo, ojalá usar un impermeable. Son medidas indispensables para enfrentar la ola polar, que en Tiltil marcó hasta 5,5 grados bajo cero. Esta masa de frío sigue en la zona central, mañana igual estamos esperando nuevamente que los termómetros bajen sobre los cero grados, incluso estamos pronosticando menos dos para mañana. Malas noticias para todos, pero más para las personas en situación de calle. Luisa Avedra Silva siempre dormía a la intemperie en San Miguel. Lluvia, frío extremo. El castigo fue demasiado para su cuerpo de 65 años. Carabineros lo encontró muerto afuera del metro. Entre todos le dábamos comida, cafecito, al perrito también que se amantaría con él. Hay gente que llamó para que lo pudieran ayudar, lo vinieran a rescatar, pero él nunca quiso ir a ninguna parte. En realidad como que estaba acostumbrada a estar en la calle, no quería irse a ningún lado, pero se le quiso brindar ayuda y su voluntad era otra. El frío puede ser letal, por eso es importante preguntarse... ¿Qué puedo hacer para no enfermarme con este frío? Lo que hay que hacer es cuidar el cuerpo y eso significa no fumar, en primer lugar, porque con eso vas a deteriorar tus sistemas de defensa del pulmón. Segundo, mantener el cuerpo caliente durante el día. ¿Qué significa eso? Que si uno puede bañar a los niños en la noche, los baña en la noche y al día siguiente trata de no enfriarlos. Hay que ser extremadamente cuidadoso con los niños y los adultos mayores. Mucha, mucha atención con cubrir la cabeza, porque la cabeza es el 10% de la superficie corporal que está expuesta al ambiente y en los niños se pierde mucha temperatura por eso. Cubrir las manos con guantes, no tocar la nieve con guantes de tela porque se van a humedecer. ¿Puedo tener algún problema a la piel con este frío? Probablemente va a ser la piel seca, donde tenemos problemas de humectación natural, donde tenemos este problema de la vasoconstricción de los vasos sanguíneos cerrados, se va a secar la piel y se va a formar la cirosis o piel seca. Por lo cual es muy importante que la gente todas las mañanas, inmediatamente después de la ducha, se lubrique y se ponga bastante crema en el cuerpo y sobre todo en la cara y en las manos. Cremas, pero también jabón y varias veces al día. ¿Por qué? Cuando uno estornuda y llega a taparse la boca con las manos, todos los gérmenes quedan en las manos con las que uno después toca el celular. Y uno piensa que la pantalla del celular es limpia y la pantalla del celular tiene todos los gérmenes que tú le pasaste en su superficie. Segundo, el lavado de manos tiene que ser todas las veces que sea necesario a lo largo del día. Son recomendaciones útiles para enfrentar las heladas preinvernales que durarán al menos toda esta semana.